A la audiencia, a todos los televidentes, bueno, hay que acomodar algunas cositas en cuanto al armado nuestro del PRO, hay algunas diferencias, pero bueno, seguimos trabajando en conjunto como para llegar a un acuerdo con esta mesa de cambios, ¿no? Vayamos por partes. Ayer estaba previsto una reunión, un convite político con los principales dirigentes del PRO y también dirigentes de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se firmó este acto de acuerdo? Ha habido una confusión en cuanto a, bueno, a las designaciones y por ahí... ¿A la representatividad? ¿Al tema de la chapa? ¿Cómo es eso? Claro, puede ser algo del tema representatividad, o sea, fueron algunas diferencias o algunas confusiones que se han dado y bueno, queremos reorganizar todo eso para ver si avanzamos en el tema. A ver, usted, ¿quién es el que tiene la chapa del PRO, acá en el Departamento de Chilín? Bueno, quien le habla es presidente departamental. A ver, subrayeme, presidente, usted habla como presidente departamental del PRO. Así es, señor. Y su presencia necesariamente en la firma de un acuerdo es realmente condición sine qua non para que se firme la misma. Es así como usted dice, nosotros lo que rescatamos es que sí tenemos que estar en todo tipo de acuerdos, bueno, por el... Por la representatividad, usted representa ese partido. Nosotros representamos ese partido y bueno, y hasta tanto se llegue a un acuerdo en cuanto a lo local y lo departamental, bueno, nos tendremos que extender un poquito con los plazos para acomodar los tantos. ¿Por qué no está justamente clara esta situación para algunos dirigentes, dirigentes o digo afiliados al PRO, respecto al tema de la representatividad? Porque lo que pasó ayer no se firma el acuerdo por la cuestión de la representatividad. Sí, seguramente por ahí ha habido, como le decía, algún tipo de confusión, que bueno, es un excede a lo que yo represento, digamos, a mi persona y bueno, habría que aclarar un poco eso. ¿Y quién es el encargado de aclarar esto? ¿El partido? ¿Los dirigentes? Lo que pasa es que es un partido que ha crecido un poco de golpe y bueno, hay algunas incomunicaciones en todos los niveles, nivel provincial, nivel nacional, que por ahí nos hacen que tengamos algunos errores. A ver, usted tiene el apoyo de la Coneja Valdasi, de Mazot y el otro sector, ¿tendría el apoyo de otro sector? Sí, no, no le vamos a llamar a apoyo, son simplemente, es como todo espacio que siempre hay más afino uno con otro. Pero de todas maneras, bueno, quienes, porque también en el PRO están los puros y están los impuros. Y eso es una diferencia que mucha gente lo recalca, o sea, están exactamente como dice usted, está la gente pro pura, que en los cuales me incluyo y hay gente que por ahí, bueno, viene... Son las venedizos que posteriormente vinieron al partido. Claro, vienen por ahí de otros partidos políticos y bueno, o sea, yo me considero un pro puro, por eso es que nosotros tenemos un poquito más... Usted marcó diferencias incluso hasta completo. Tal cual, sí, sí tengo algunas diferencias con el presidente del partido, pero han sido diferencias aclaradas que hasta el día de hoy ya más o menos las hemos puesto sobre la mesa. ¿Usted se habla completo? ¿Cómo? ¿Usted se habla completo? Sí, sí, mantenemos diálogo, no el diálogo por ahí que necesitamos. ¿Diálogo de ciegos? Se habla pero no se pueden ver. No, 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 es un diálogo normal y como debe ser, como institución, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Ajá, pero de esto se sabía, porque habían preparado incluso una pata flambeada ahí en el club sidio libanés para poder sellar este acuerdo. Sí, o sea, yo me... a mí me comunican la semana pasada, me llamó la atención, porque al ser autoridad partidaria no... ¿Ni te invitaron ni te informaron? No, no, yo me entero de casualidad y bueno, ahí me comunico para ver cómo era la cuestión, no sé si era que realmente iba a estar integrado por el PRO, quiénes y qué fuerzas políticas iban a integrar y bueno. Ahora, ¿por qué te ningunean, Juanpi? Porque esto es un poco ningunearte, o sea, no estar presente en un acto que necesariamente, en ese acto de acuerdo tiene que estar la firma del presidente departamental, creo que es un poco ningunearte. Sí, yo creo que... O no te das cuenta, o no te quieres dar cuenta. No, 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 yo mantengo mi perfil, yo sé todas las cosas que se tratan de hacer y bueno, los resultados están, que nosotros, el tiempo nos dio la razón en muchas cosas y bueno, lo ideal es trabajar con todos los que quieran sumarse o con los que ya están, pero con consenso, no hacer las cosas arbitrariamente o irregularmente. Es simplemente eso, nosotros, si estamos hablando de un espacio, cambiemos, tenemos que hacer honor al nombre y no hacer las cosas... O quizá también se hace honor al nombre porque te quieren cambiar inmediatamente, ¿no? No, no, yo creo que cambiar, no, porque eso se hace con un proceso interno, así que, bueno, trabajaremos también... ¿Cuándo se eligen las nuevas autoridades? O sea, ¿cuándo vence tu mandato? Mi mandato todavía estuvo en vigencia hasta el 17 de octubre, lo que pasa es que al no haber acuerdo en la zona, eso se extiende un periodo hasta que las internas... ¿Hasta que se llame internas? Hasta que se fijen las internas y bueno, de ahí saldrá la autoridad nueva. ¿Ahora va a haber internas acá? ¿Cuántos afiliados tiene el PRO acá? Mira, no me acuerdo bien el número, pero... ¿Diez? No, no, andamos cerca de los 100, un poquito más de 100, me gusta. Es un trabajo duro porque, bueno, la gente por ahí tiene miedo y todo lo que implica la política, pero yo siempre los invito a participar porque es lindo estar en política y la política se hace para la gente, para el trabajo para la gente, que hay muchos que no se dan cuenta, pero bueno. En este tipo de bomba que estalló el día de ayer, porque es una bomba, porque se desactivó y bueno, un acuerdo que prácticamente estaba sellado, ¿también tuvo que ver Acosta, Eduardo Acosta, en esta movida? Mire, no conozco... ¿No conoces a Eduardo Acosta? No conozco todos los pormenores de cada partido y de cada persona, lo que sí nosotros tratamos de hacer es respetar los lineamientos y... Lo de ayer fue un papelón. No, me lo he enviado en un seposter. Es un papelón, porque justamente se hablaba de la presencia de autoridades de primer nivel y el justificativo fue de que había justamente alerta meteorológica porque no vinieron por esa razón y esto es una mentira. Por eso hablo de papelón. Se ha suspendido, como le decía, por algunos errores... No, se suspendió porque los papeles no estaban en orden. ¿Así la podemos poner claro? Aparte de que algunos papeles no estaban en orden, ha habido algunas cositas que se tenían que poner en claro y bueno, nos sentaremos con los respectivos partidos para reorganizar. Primero se tendrán que sentar ustedes, ¿no? Seguramente, seguramente nosotros... ¿Y para cuándo lo van a hacer? Y eso lo estamos viendo sobre la marcha también, o sea, porque como dice usted, fue muy reciente esto y tenemos que actuar lo más rápido posible para trabajar para la gente. Para evitar efectos colaterales, ¿no? Llámele efectos colaterales, efectos nocivos para los partidos, lo que sea. Nosotros queremos... Ahora, Juanpi, desde el año pasado te vienen ninguneando. ¿Cómo es esto? No, no, yo no le llamo ninguneada. A ver si te ninguneaban porque justamente incluso hasta en el partido no te invitaban, ¿ah? Lo que pasa es que, o sea, no es ninguneada. Como yo le digo, nosotros estamos trabajando... ¿O sos muy vivo o te haces el boludo? No, 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 yo creo que es una forma de ser que tiene uno y no vamos por arriba de nadie, simplemente seguimos las cosas como deben ser. Por ahí el tiempo nos demuestra que vamos teniendo algo de razón y bueno, por ahí nos tenemos que comer ese tiempo, pero lamentablemente para los que no les guste, las cosas son así. ¿Y a quién no les gusta, Juanpi? Hay personas que por ahí actúan de... queriéndose llevar las instituciones, las personas y las cosas puestas. ¿Y el palo para quién es eso? No, yo hablo en general, hay mucha gente que por ahí se tiene que fijar más en lo que es el grupo o lo que sería un grupo político y no en la persona de uno, o sea, no porque tengamos, qué sé yo, alguna influencia, algún contacto, algún cargo, lo que fuese, podemos pasar por arriba de toda la gente que viene trabajando hace más de cinco años. Por eso te quisieron ningunear, lo acabas de reconocer. No es ningunear. Claro, por eso el hecho de que pasen por encima tuya es ningunearte, Juanpi. Sí, o sea... Echale un poquito más de agua para que aclare. Su punto de vista puede ser ese, yo no me considero ninguneo porque tenemos... Si no, a ver, Juanpi, no te invitan, pasan por arriba de vos, no te reconocen como autoridad partidaria, quisieron firmar un acuerdo, o sea, y estando flojo de papeles, o sea, es ningunear esto. Eso, eso, por eso le digo, ha habido... Ahora comparte mi punto de vista, entonces. Desencuentro, sí, puede ser en algún aspecto de... Coincidere lo que usted me dice, lo que pasa es que mi punto de vista es que... No lo quieres decir porque esto puede afectar al partido. Ha habido un desencuentro en cuanto a lo que son autoridades y se ha querido hacer todo lo más rápido posible y bueno, y por ahí haciendo las cosas rápido tenemos errores que los vamos a corregir seguramente entre todos los espacios políticos. Hay desencuentros planificados, Juanpi. También, también, también puede ser, puede ser, pero... No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero, como le digo, vamos a ir trabajando y bueno, el tiempo siempre nos dio la razón. Habrá que cambiar en algunos aspectos de anteojos, ¿no? Sí, seguro. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.